¿Por qué no te puedo olvidar si ya no estás conmigo? No sé dónde voy a parar, siento enloquecer No sé cómo diablos borrar este pensamiento ¿Será que muy dentro de mí no te quiero olvidar? ¿Será que tu corazón aún late por mí? Si tu corazón aún siente algo de amor por mí Dime por favor no me hagas ya sufrir así Dime por favor y seré muy feliz ¿Por qué no te puedo olvidar? Si ya no estás conmigo No sé dónde voy a parar, siento enloquecer No sé cómo diablos borrar este pensamiento ¿Será que muy dentro de mí no te quiero olvidar? ¿Será que tu corazón aún late por mí? Si tu corazón aún siente algo de amor por mí Dime por favor no me hagas ya sufrir así Dime por favor y seré muy feliz 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 Gracias.